Comienzo bajista de semana para el IBEX 35 después de que se hayan vuelto a romper esas negociaciones que mantienen Grecia y sus acreedores para llegar a un acuerdo sobre las reformas necesarias para desbloquear el rescate financiero. Como decimos, esa falta de acuerdo está provocando ventas importantes en Europa en el inicio de la semana y también atentos porque el miércoles tendremos el comunicado de la Reserva Federal sobre política monetaria y algunos analistas esperan que la FED cambie el sesgo de su política y comience a anticipar que subirán los tipos de interés en el mes de septiembre. Esto, Grecia y la Reserva Federal, estos dos factores, pueden aumentar la volatilidad de las bolsas en las próximas sesiones.